porque estamos aquí, porque somos del grupo étnico que más, en términos de números, seguimos creciendo en este país, pero también con la importancia de que hemos estado en Latinoamérica, nuestros países y nuestras hermanas están ahí, igual que estuve yo solita en Puerto Rico tanto tiempo, estaba sola también la de Colombia, la de México, entonces esa importancia de poder otra vez honrarla ahí de PSI. ¿Qué es esa internacionalidad? Me parece, es esa unión de todas nosotras, que no nos podemos ver nada más que una vez al año en las conferencias como hacíamos, sino esa conexión constante para poder atender a la población que nos lo necesita.